¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú me quieres, yo a ti también te querré Todos juntos felices vamos a ser Si tú me quieres, yo a ti también te querré Todos juntos felices vamos a ser Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros tres más Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros tres más Señores tocadores, no pierdan el compás, que este sio de palmero se va a terminar. Señores tocadores, no pierdan el compás, que este sio de palmero se va a terminar. ¡Y nos fuimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!